Hola amigos de Life Speak Spanish, pues hoy estamos aquí en Playa del Carmen como siempre. Vamos a entrevistar a personas a ver qué tan mexicanas son. Entonces vamos a ver si las personas conocen estas palabras, a ver si son mexicanos realmente y pues síganme para que lo vean. Bueno, estamos con Héctor y Aisha. Nayeli. ¿Y tú? Para ti. Para mí. ¿Cómo? Cleiji. Mi amor. Ok, mi amor. Nicole. ¿Nicoli? Denise. ¿De dónde son ustedes? Yo del DF. ¿Y? Yo de igual, de la Ciudad de México. Yo de hecho La Vista. ¿Qué es eso? San Diego, California. Ah, pero eres mexa. Sí. ¿Eres más mexa? ¿Dónde naciste? En San Diego. Ah, bueno, está bien, pero tus papás te hicieron bien mexa por lo que veo. ¿Tú de dónde eres? Igualmente, todo. Todo. ¿De dónde eres? De Toluca. ¿Y tú? Tabasqueña. Ya, de la verdad. Tabasqueña, tabasco, mire el colo, pijo. ¿No esperas de Brasil, mi amor? No, aquí viene con el tamal y toda la cosa. ¿No está mal o está bien? No, pues, está re bien. ¿Tú de dónde eres? De Ciudad de México. ¿Qué significa la palabra aguas? Como cuando te dicen aguas, ¿no? De que tengas cuidado. Ok. De tener cuidado con algo que yo voy a pasar. Pero, ¿por qué aguas? Porque es como cuando avientan el agua, ¿no? Te avientan el agua y te dicen aguas. Eh, ten cuidado. Eh, te cuides porque puede pasar algo. Ok. Precaución. Muy bien, muy bien. Aguas. Como acá con un pinche náhuatl. No sé. Cuidado con precaución. Aguas, ahí te va a romper tu madre. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? No, no. Ok, sí, en la época colonial no había drenaje y antes de que aventaran el agua por las ventanas, decían, gritaban aguas y ya ahí se quedó todo eso. ¿Qué significa chale? Como, ah, rayos. No manches. ¿Qué significa? Como que, oh, rayos. Como que, ah, la cagué. Capaz. Sí. Como un sentimiento como mal. ¿Qué significa chale? Qué malo. Qué mal que no es como lo que estás diciendo. O sea, que no es como tú quieres. Ok, ok. Chale es una expresión que se usa cuando no salen las cosas como tú quieres. Ah, muy bien. Chale, es como que, no manches. Es como que, ya, chale, aplájale, mijo, dale, algo así. ¿Pones nervioso, eh? No, tranquilo, tranquilo. No, 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 no lo muerdo. Bueno, depende. Ah. No voy a dormir esta noche. Sí, es necesita, ¿verdad? Sí, es necesaria. ¿Qué otra cosa? Sí, pues no te pases, cálmate, que mal pena. No pases de verga. No, no, tú ya te pasas. Nel. No. Ok. Pero más presón. Sí, como presón X. Ok, muy bien. Nel, pues es como decir no, pero de una forma como que más agresiva. Bueno, a mí se me hace un poco más fea. Decir no, pero como más, este, como más, no sé, más chaca. Más chacal, ok, bailate. Negativo. Ok. ¿Qué significa Simón? Positivo. Simón, dice Simón, pero... Me hace algo más chido. No te entendí, mi madre. Simón. Sí, sí, Simón. Sí, carnal, sí. Sí, carnal, sí. Simón, a huevo. A ver, ¿qué significa ahorita? Bueno, ahorita es muy interesante. Puede ser un lapso de tiempo que puede durar a veces hasta años y a veces puede ser en unos minutos. Entonces, normalmente lo usas ahorita, que puede ser o en dos minutos o en tres horas. Ahorita. ¿Qué significa ahorita? Nunca. Nunca. ¿Cómo? A ver, ¿qué significa ahorita? Supone que significa en el momento, pero nunca significa eso. Tienes razón, si eso sí es cierto. Ahorita voy, no, no voy ahora. Significa cuando me dé la chingada a ganas. Luego dices ahorita y ni lo haces. Ok, ¿y? Que te esperes y ahorita lo hago. Pero pues es ahorita, ¿no? Sí está muy rara esa palabra. En tres años. Ok, esa me gustó. ¿Qué significa chinga? En chinga, como ahorita, o chinga, como algo que no te salió como querías. Entonces, depende mucho qué palabra va antes o después de chinga. Puede ser algo muy dificultoso. Es una chinga, muy difícil. Muy difícil. Claro, es una joda. ¿Una joda? Totalmente. Pues que algo está jodiendo mucho, que está molestando. O sea, que estás haciendo chinga de que algo ya valió madre. Chinga es que coraje. Es cuando estás molestando, chinga. Es como que no es decir chinga de madre. Es que coraje, que no funcionó. Es cuando te dicen que voy a poner una chinga. O chinga. Que ya valió. ¿Qué significa húchala? Pues es que puede ser una expresión que dice, ya no sé qué va a pasar. ¿Otro? Se la cagó. ¿Húchala? Húchala, falta. Se usa como más de, húchala, casi me sale, casi lo logro. Pero, ¿cómo lo explicamos? Sin ejemplos, ¿cómo lo explicamos? Es como el decir casi, casi, que pucha, pucha, pucha. Como de tristeza, ¿no? Como de tristeza, ok. Cuando estás con tu novio y dices, no, no, no. Y el agua y perdón, me adelanté mucha. O cuando lo tienes chiquito, y dices, húchala. ¡Húchala, húchala, húchala, húchala! ¡Húchala, húchala! ¡Húchala, húchala! Ay, no sé. Ah, eso pasé. ¿No? Como... No. Bueno, más o menos. No, más o menos, pero no. Húchala significa así, es una expresión como cuando algo salió mal o está triste. Húchala. De decepción. Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Significa? ¿Significa qué pasó? ¿Qué pasa? Un saludo, ¿no? Un saludito. ¿Qué digo? Ah, sí también lo usan como saludos, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Vamos acá, no sé. Un saludo. Es como un saludo. ¿De qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Te saludo. Sí, yo siempre la digo de saludo. Ah, va. No mames. Ahí desde lo cagado, que bueno, desde lo que te da risa, hasta cuando te enojas. Yo digo no mames cuando esté como sorprendida. Ah, muy bien. Así como que, ah, no mames. ¿Neta? Se usa de muchas maneras. Depende el tono de voz. El tono de voz. Confundido. ¿De todo? Así de, no lo puedo creer, no inventes, no mames. Yo creo que yo lo uso para dos cosas. Uno puede ser para sorpresa, no mames. Y otra para, no mames. O sea, no hagas eso. Ah, ok. O sea, como sorpresa y como advertencia, ¿no? Exacto. Ah, muy bien. Eso está interesante. Invita a la gente a que venga a visitar este lugar. Lo están viendo de todas partes del mundo. ¿Dónde estamos? Estamos en Playa del Carmen. Yo iba a decir una broma. Estamos en Playa del Carmen. Aunque la gente habla muchas cosas positivas y negativas. Hay de todo. Pero es un lugar muy familiar. Tiene de todo. Si quiere fiesta, tiene fiesta en la noche. Si quiere un lugar más tranquilo, tiene lugares así. Que puede pasar con amigos que acabamos de conocer. La pasas chingón. Claro. Ahorita, a Playa, que no hay sargazo, que está el más limpio. Aprovechen. Bueno, pues muchas gracias. Yo me la llevo porque necesito aprender un poco de español, de portugués. Adiós.